Bueno, el Olimpia hizo lo que todos creíamos que iba a pasar. Esta fue la jugada más peligrosa en el primer tiempo, Eddie Hernández. Un juego de ping-pong realmente, el que vimos ayer en la gran final del fútbol hondureño. Ya nos lo había dicho el profesor Ramón Maradiaga el sábado acá ante el Deporte, que podría ser el tipo de partido que vamos a ver, de pelotazo largo buscando a las delanteras de ambos equipos. Que los dos juegan de manera similar, pero que el Olimpia tiene más recursos. Y bueno, al final, así se decidió el partido. Un centro largo para que Arboleda, un ex del maratón. Esto creo que fue lo más espectacular del partido. Una tapada impresionante. Me sorprendió este muchacho jugando de defensa. Sí, es que no confía en Johnson, no confió en el joven Moreira. Sí, Moreira tuvo errores, ¿verdad? Sí, lo puso de central ahí, sale bien, ¿verdad? Ahí está. Ahí está. Sí, definitivamente no jugó mal a Arriaga, pero no tenía de otra, porque jugó con Garrido y con Alan Banegas en el medio campo. Dos contenciones para cubrir la salida de Olimpia. Y entonces mandó a Arriaga a acompañar a Techera. Olimpia gana su Copa número 32. Yo creo que muy pocos tenían las esperanzas, además de Rubén Bonilla, de que Maratón pudiera hacer algo. La diferencia de plantel. Yo creo que lo que hizo Maratón fue espectacular. Llegar a una gran final con un equipo en promoción, realmente, lo que estaba haciendo Maratón, un equipo en formación, perdón. Así es que el Olimpia se corona por 32 veces campeón del fútbol hondureño en 76 campeonatos. ¡Campión! ¡Campión!